Este señor es un personaje del pueblo que se llamaba Macanito, que alguien lo conocía, que siempre estaba en una sala de calor. Este señor era un comisario, que era el Villarricina, que era el que iba a decir, que fue como Uruguay, fue Uruguay a la calle. Y este otro señor también era un personaje del pueblo que era Julián, que él andaba... Julián Hernández. ¿Caulis se acuerdan? Sí, 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 sí. Era otro personaje del pueblo. Y solo quise narrar lo que vivía en ese pueblo, la historia de nosotros cuando éramos chicos, que somos una cantidad de hermanos, y como no había televisión, inventábamos cosas. Nada bueno, decía mi madre, ¿no? Como una vez que se nos ocurrió a las luminarias de San Juan, que conseguimos con un señor una bomba desagradable del camión, la llenamos con todo lo que podía reclamarse, y la prendimos fuego en la noche en San Juan, y la traíamos así. Eso ha sido mi papá. Y entonces éramos como 20 llevando aquella goma, y vendríamos una cuadra para abajo. Y la traíamos en dirección acá a la TAC, que estaba allá. Veníamos todavía con nuestra luminaria, y en eso vemos que viene un policía corriendo en nuestra dirección. Y dijimos, bueno, ¿se viene a asomar a la fiesta? Pero no, vino a decir, hagan el favor, den vuelta para atrás que van a prender fuego. O sea, que no te inventamos nada hoy nosotros, pasábamos barro. No sé si era lo más descuento que dije. Lo ha terminado. Si querés, no, si querés. Si querés, hay un comentario más. Yo voy haciendo, llévate el micrófono por la duda, porque capaz que algún elemento más. ¿Se puede hacer un comentario sobre el Macarugo Quintana? Sí, ahí está. ¿Se acuerdan del Macarugo Quintana? Hola, hola, hola. El Macarugo Quintana es un negro viejo, que no se lo había dado que tenía. ¿Alguien tiene el recuerdo de él? ¿Se hubiera Julián? ¿Eh? No, no. Quintana, Macarugo Quintana. Y el Macarugo había venido acá, según dicen, en una trilla. No se sabía de dónde. Y se quedó por acá, ¿verdad? Vivía en lo que se llamaba el Rancho Largo, ¿verdad? Pobre, muy pobre, pobrísimo. Nunca robó nada. Que es una cosa que hay que dejarlo bien claro. Lo que hacía, lo hacía con su esfuerzo, que a veces decía más esfuerzo que lo que pagaban. Y tenía solamente una muda. Tenía unas albaracas viejas, un pantalón, una camiseta, camiseta y creo un calzoncillo. ¿No? ¿No? Entonces, nosotros le preguntábamos por qué usaba camiseta y no de repente otra cosa. ¡Oh, mijo! Dice, porque hablaba muy particularmente. ¡Oh, mijo! Lo que pasa es que digo que es un trabajo. Y trabajo al sol. ¿Y entonces qué pasa? Si vos te sacás la camiseta, al sol te da más calor. Entonces vos te deja la camiseta, tiene que ser acerpada porque entonces transpirá y al randito está fresquita. No, pero entonces, claro, había un momento, había un momento que claro ese día que la ropa estaba demasiado sucia. Entonces iba a la casa de alguien y le pedía un jabón. Un jabón para trabajar. Y entonces se iba, ahora ya no existe más, se iba a la caetera, ¿verdad? que estaba un kilómetro y algo en la caetera que estaba llena de agua aquel tiempo. Se sacaba la ropa, toda la ropa que venía, con el jabón, la enjabonaba, ¿verdad? La traigaba, la enjuagaba en la caetera y la ponía a secar y ese acostaba al octavo hasta que se secara la ropa. Cuando se secaba la ropa, en invierno, en otoño, en verano, en primavera, la misma operación, el tipo aguantaba viola, se secaba la ropa, se la volvía a poner, volvía al pueblo, devolvía el jabón, ¿verdad? Devolvía el jabón y él seguía su vida común y silencio. Digo, ese era, ese para mí fue uno de los personajes más queridos. Carlito, ¿tú me preguntís? Todo lo que quiero. ¿Y vos sos malido con que yo? ¿Te acordás de cómo se alimentaba el macanudo? ¿Cómo cómo? ¿Cómo se alimentaba? Macanudo le regalaba un bofe. ¿Así que veo así? Sí. Le regalaban un bofe con los pulmones y él así la reclutó en la casa. Yo lo presenté un montón de besos porque tenía un amigo que vivía todo el rancho largo ahí. Y en el fútbol de él estaba perdido 10 noches. Y él tiraba el bofe con la ceniza y chancar con él. Nunca lo vimos. ¿No? Cuando tenía un beso, algo le daba a los niños. Sí, sí. Pero dicen que vivió hace estos dos años, lo que estaba más aquí. Bueno, gritaba dos por tres. También tengo que decir, cuestiones partidarias, ¿no? Dos por tres. El macanudo gritaba cuando terminaba, ¿sabes? Porque él hacía mandado, le hacía mandado a alguna gente, y al final algunos mandaban a tomar un vino y gritaban, ¡Viva Valle! Eso es lo que yo lo escuché decir. No, no te lo escuché. Está bien. Esa es la idea, esa es la idea. Bien. Lo que pasa es que todos, han hablado tres y no son más tímidos. Vamos a ir a ver si es caro. Planea, sigo con la narración que particularmente me encantó leerla. Para adquirirla este, era su lema. La ñata, mi madre, trabajaba todo el día atendiendo una plena de diez hijos. Le gustaba cantar y, en la tardecita, nos entretenía inventando cuentos. No teníamos televisión y celular. Hacíamos nuestros juguetes e inventábamos cuentos. En el pueblo, un señor llamado Ramoncito era el que organizaba el carnaval. Carros alegóricos, reina, cabezudos, salpendía, papelitos, mascaritas. Un espectáculo que disfrutábamos todos en el pueblo. No faltaban los bailes del carnaval. Mis padres se disfrazaban. También organizaba el señor Ramoncito un tablado del que iban cantantes como Olga del Grossi y Horacio Guaranísima, no recuerdo. Carreras de embolsado, palos jabonados. En verano hacíamos guerra de agua toda la cuadra. Mi mamá nos acompañaba. Se divertía junto a nosotros. Están los personajes impactables de cada pueblo. El Tom, con su almacén de repos generales. El pelujero Diogo de Pérez. Regulo de Orián, que tenía una fonda, cocinaba y tejía a mano. Recuerdo verlo en la vereda tejiendo a mano. La fonda estaba frente a la escuela. Había una plaza de portes. Esquina cruzada por la escuela. La casa del médico quedaba enfrente. El doctor Bufoni, él era un barrio mostridero. Esto también, claro, me dio a entender una escena que siempre escucha hablar. Que yo tenía una persona que no lo recuerdo físicamente, pero entraba al barrio y yo acá. A decir, venía, tienes que subir a más presa. Se habrá repuesto, ¿no? El doctor Bufoni, él era médico, era el barrio mostridero. Una vez organizó un partido de fútbol, estamos hablando de primera mitad del siglo XX, ¿no? Organizó un partido de fútbol y llevó, o traje más bien, a sus amigos del barrio. Mi tío, Agustín Rodríguez, le hizo un golpe en cabeza a Roque Gastón Máspoli, que luego sería guarda meta de la selección uruguaya y uno de los protagonistas del maracanazo. Otro médico que recuerdo son el Dr. Rosetti, el Dr. Salah, el Dr. Cherac. Mi mamá y mi hermano Enrique fueron a ferida a comprar una radio. Era toda una novedad, fuimos a esperar el ómnibus en las 18. Bajaron con un aparato enorme, una radio con lámpara, con un sonido espectacular. Mis hermanos hacían bailar en nuestra casa, bailamos al ritmo de tangos. Le escuchábamos en los radio teatros de Julio César, la que era oriundo de la Cruz, y a Isolina Núñez, que fue la que le enseñó. No, no tengo seguridad si ella era del pueblo. Mi tía me contó, pero no presta atención. Y Isolina Núñez, cuando diría que era esa llave, en realidad, que quizás tendría alguna vinculación por algún lado, ¿no? La Estancia de la Bella, que estaba en el Pueblo Nuevo, al parecer lo hizo Timoteo Aparicio, quien fue el líder de la Revolución de las Lanzas. Personajes del Pueblo. Antonio, que le digo, arríjame, que se dijo, si pronuncio mal, Antonio Dastes. El Choros. Es decir, claro. Juan Ibiarte, el Macanudo. Juan el Diablo. El Mudo Molina. El Mago. El Mago y un lado de él que saca en el Charso. El Tijereta. Una cosa que siempre pasa es la capacidad de la gente de la Cruz para meterse de nuevo. Yo iba a jugar al fútbol y tenía que aprender. Nunca era un rombo. Allá ayuda de cinta. O sea, creo que se salvó esa discriminación, se salvó. Pero había. El Cucho. El Chino. Todo era sobrenome. Es más, al mismo lugar lo quiero decir porque con seguridad capaz era un hombre que me daba cuando canté mi primo. Que con cierta agresividad de fondo. Entonces capaz que no sería oportuno recordarlo. El Tijereta. El Tijereta. Doña Inés, que cuando andaba alegre cantaba, no te pongas a buscar corazones comprometidos porque te vas a alargar con un café de sinieros. Te van a alargar con un café de sinieros. Mis padres siempre recibían amigos en la Navidad. No faltaban el formeo asado, el lechón, las ensaladas, los pasteles al ojo a leña, el pan dulce, niebla noche, los infaltables cuentos.